Si trabajas con personas, si te gusta conocer a las personas, si eres responsable de recursos humanos, psicólogo, pedagogo o realizas cualquier profesión en la que se requiera el conocimiento de la personalidad humana, seguro que la grafología te va a interesar un montón. Es una herramienta cada vez más utilizada no sólo en procesos de selección y gestión de recursos humanos, sino también en procesos de coaching, en procesos psicológicos y como herramienta de ayuda a los demás y de conocimiento de la personalidad humana sobre todo. Te quiero presentar el curso Experto Universitario en Grafología Empresarial que empieza a partir del día 4 de noviembre en la Universidad a Distancia de Madrid en modalidad totalmente online. Este curso te va a interesar muchísimo porque aparte de que incluye tres cursos en uno, incluye toda la parte de grafología general más en la especialidad de grafología aplicada a selección y gestión de recursos humanos, te va a interesar muchísimo porque es una profesión en auge. Las empresas se demandan cada vez más grafólogos y es la grafología empresarial la especialidad más demandada entre los grafólogos también. Te voy a dejar por aquí abajo toda la información sobre este curso en un enlace y también mis datos de contacto por si tienes alguna inquietud sobre esta disciplina o quieres que te resuelva alguna duda. Estaré encantadísima de atenderte. Sobre todo, si te interesa este curso, te recomiendo que te inscribas cuanto antes porque quedan muy poquitas plazas. Como te digo, vamos a empezar ya a comienzos del mes que viene, el día 4. Concretamente, el día 4 de noviembre, te recuerdo, en modalidad totalmente online. Es un curso en el que puedes estudiar a tu propio ritmo, desde donde estés, desde cualquier lugar del mundo y siempre, siempre te sentirás acompañado, no solo por tus compañeros, sino también por los tutores y profesores del curso. Espero verte prontito en el aula virtual. Te espero. Te espero.